Dragon Ball Sparking Zero nos acaba de regalar un nuevo avance que se centró en sus personajes que tienen una relación de maestro y alumno. Entre los que vimos estaban Piccolo y Gohan, el mismo hijo de Goku y Trunks, además de Bills y Whis. Aunque nos emocionó, sentimos que fueron pocos los personajes revelados. Por eso hoy quisimos hacer este top 5 con los maestros y alumnos que aún le hacen falta a Dragon Ball Sparking Zero. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte, hacer clic en la campanita y compartir para que lleguemos a más personas. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Babidi y Dabura. Si algo caracterizó a la serie Budokai Tenkaichi es que sobre todo en los últimos juegos nos dio la oportunidad de controlar hasta los personajes más inesperados de Dragon Ball. Entre ellos tenemos a Dabura y Babidi. Si bien el demonio rosado ha estado presente en la mayoría de los juegos de los guerreros Z, Babidi fue una curiosa sorpresa en Budokai Tenkaichi 3. A pesar de que muchos lo consideran alguien inservible en las peleas, fue la pesadilla de muchos jugadores de aquella entrega. Qué mejor que regresarlo junto a su pupilo en Sparking Zero. Además, esto ya mostraría el compromiso de darnos muchos más personajes que sus antecesores y que no le temen a raspar el barril del enorme reparto que nos dio Akira Toriyama. Número 4. Androides 20 y 19. El reciente avance de Sparking Zero nos confirmó la llegada de los androides 17 y 18, pero eso nos hizo preguntarnos dónde están 20 y 19. No estamos preocupados de que no salga porque también han estado presentes en prácticamente todos los juegos de Dragon Ball, pero sí se nos hizo raro no verlos. Además, este alumno y maestro no son para nada personajes medio cómicos como lo podrían ser Dabura y Babidi. Se trata de un par de amenazas que hasta Goku le costó trabajo derrotar. No incluirlos sería un error por parte de sus desarrolladores, sobre todo tomando en cuenta que son parte integral del arco de los androides y Cell. Ojalá pronto les den su oportunidad para brillar en el trailer. Número 3. Tao Pai Pai y Tenshinhan. Otra relación maestro alumno que aparentemente se les olvidó en Dragon Ball Sparking Zero es la de Tao Pai Pai y Tenshinhan. Aunque Tenshinhan ya fue confirmado en un avance anterior, aún no sabemos nada del mortal Tao Pai Pai, quien también llegó a salir en los videojuegos de Budokai Tenkaichi. Poder jugar con el asesino de cola de caballo resultaría bastante curioso, además de que podrían incluir su versión robótica para darle todavía más variedad a la selección de personajes. Ya comenzamos a sospechar que varios de los peleadores de Sparking Zero llegarán en forma de DLC en el futuro. Quizás no hemos visto a Tao Pai Pai, porque será de los que se agregará después. Dudamos mucho que de plano lo dejen de lado. También, ya que hablamos de maestros olvidados, quizás deberían darle amor al maestro Zuru que no ha salido en la serie Budokai. Así también le dan a Roshi un rival que le aguante el ritmo. Número 2, King Cold y Cooler. Freezer ya está más que confirmado para Dragon Balls Parking Zero, pero el resto de su familia también se merece una aparición, sobre todo tomando en cuenta que ya salieron en los juegos anteriores. Cooler ya lo vimos en una buena cantidad de juegos y conocemos lo realmente poderoso que puede ser. Además, sus transformaciones son algunas de las mejores del anime. En cuanto a King Cold, Budokai Tenkaichi 3 lo mostró muy similar a Freezer en cuanto a ataques, aunque tenía sus propios movimientos dignos de un rey. Así que queda bastante claro quién le enseñó a pelear al sádico emperador. Si Sparking Zero además mantiene las luchas por equipos de sus antecesores, entonces una reunión familiar de este trio helado seguro le daría mucha alegría a los jugadores. Ojalá que sí se animen a incluirlos. 1. Mr. Satan y Majin Buu. Seguro muchos dirán que cómo van a ser alumno y maestro Mr. Satan y Majin Buu, pero déjenme recordarles quién le enseñó a la versión regordeta de Majin Buu sobre la bondad y el valor de la vida. La relación entre ambos es un punto focal en el arco de Majin Buu y por lo tanto ambos merecen estar presentes en Dragon Balls Parking Zero. Majin Buu evidentemente estará y hasta seguro podremos pasar por todas sus transformaciones, desde el gordito y hasta Kid Buu, pero dónde dejarían al héroe de la humanidad que lo enseñó a sacar su lado más bondadoso. Además ya tiene bastante tiempo desde que nos dejaron jugar con Mr. Satan en un juego. Ya es hora de que vuelva aunque sea solo para alegrarnos el día con sus ataques inservibles de Budokai Tenkaichi 3. Aún falta un tiempo para la llegada de Dragon Balls Parking Zero, así que sus desarrolladores todavía tienen tiempo de agregar a varios personajes y esperemos que no dejen fuera a ninguno de esta lista. Además de alumnos y maestros, son algunos de los más reconocibles de toda la obra de Akira Toriyama, por lo que su ausencia nos sorprendería bastante. ¿Qué les pareció nuestro top? ¿Qué otros alumnos y maestros crees que faltan en Sparking Zero? Cuéntanos en los comentarios, yo soy Daniel Arias, dale manita arriba al video y no te olvides de suscribirte al canal de Tierra Gamer.